Y al Fairmont San Juan Hotel, queremos dar las gracias a todos los empleados de aquí que nos han ayudado, a la gente del sonido, de la pantalla, etcétera, que han hecho posible que estemos aquí en la mañana de hoy. Hoy es un día muy especial, como les dije, pues es una conferencia llena de amor. Tenemos gente conectada, no solamente a los medios de aquí, así que les queremos dar un saludo a los medios de Puerto Rico, pero también tenemos gente conectada de México, de Colombia, de Panamá, de Estados Unidos, etcétera, a través de una transmisión que estamos haciendo en vivo para que puedan disfrutar de este momento que para nosotros es completamente histórico. Hablar de la vida de Tito Puente nos tomaría realmente, no terminaríamos nunca. El legado que ese hombre, que es un ícono de la música afro-caribeña, nos ha dejado es impresionante. Pero sí podemos puntualizar en ciertas cosas, ¿verdad?, que para nosotros son importantes. Por ejemplo, en el Mes de la Mujer, que hoy inicia el Mes de la Mujer, él sí le dio oportunidad a mujeres. Celia Cruz, La Lupe, estuvieron con él. En el caso de él, podemos recordar tantas cosas como la época del Palerio, con Machito, con Tito Rodríguez, antes de eso y durante toda su carrera, ¿verdad?, que estuvo con tantos genios del jazz, como Miles Davis, DC Lesby, John Coltrane, entre muchos otros. Su vida se extendió y su música llegó y fue tan grande que llegó a la pantalla de Hollywood e hizo películas de Mambo Kings, Salsa, entre muchas otras, incluyendo documentales como ese de la calle 54, donde este pequeñito que ahorita vamos a hablar de él hace un solo que ha sido inolvidable. Pero no solamente Tito llegó a la pantalla grande, llegó a la pantalla de Chica y en Sesame Street, Los Simpsons, también estuvo. Por eso les digo que su legado, que conlleva más de 120 producciones discográficas, premios Grammy, Latin Grammy, doctorado de honoris causa, entre muchas otras cosas, hablarlo en un minuto, resumirlo, no pudiéramos. Pero hoy celebramos 100 años de su natalicio, que se cumplen el 20 de abril de este año. Él nace el 20 de abril de 1923 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y eso es lo que estamos celebrando. Pero hicimos un escogido muy pequeñito de fotos de esa trayectoria de Tito Rodríguez para recordar un poquito lo que fueron sus comienzos y su vida y su trayectoria. Es algo pequeñito para todos ustedes. Perdón, Tito Puente. Aquí lo tengo que levantar con mi nieto. Gracias. Oye, cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar. Oye, cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar. Apenas que sigas sufriendo tu amor desesperado. Oye, cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar. Oye, cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar. Oye, cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar. Tanto empiezo por los que nos acompañan aquí Que son personas que vamos a hablar de lo que va a suceder Estamos lanzando hoy un disco en tributo a Tito Puente Y vamos a hablar del concierto que Giovanni también tiene para Tito Puente Para celebrar esos 100 años de natalicio, de conmemoración de su vida Nos acompañan en la mañana de hoy Dani Cuba José Púbito Ríos Reinaldo Jorge Y Ramón Vázquez Ellos forman parte del proyecto del que vamos a hablar en la mañana de hoy, ¿verdad? Pero no quiero dejar pasar porque nos acompaña por ahí, está en una esquinita Y para mí yo lo considero otro de los años de la música nuestra Ya en otra vertiente, ¿verdad? A nivel de un rock, de otra cosa más progresiva, más avant-garde Ignacio Peña, un aplauso para Ignacio Y otro de los que también realmente ha hecho camino a nivel musical Que lo queremos muchísimo Y que también ha sido un vanguardista en otro tipo de música Estamos hablando aquí ya de salsa y demás, pero a ellos le meten a todo, no se preocupen Millo Torres Aplausos Aplausos Eso es parte del proyecto Quiero dejar con ustedes a uno de los productores A Joey para que nos hable un poquitito de lo que va a ser este concierto Y de lo que es este disco, ¿verdad? Que estamos lanzando en la mañana de hoy Bueno, buenas tardes a todos Corrido Alida, que Dios, buenos días Buenas tardes Mi nombre, Joey Mercado Presido la compañía 228 LLC La compañía productora 228 viene de febrero 28 Así que cumplirá el año 28 Gracias Lida cumplió el lunes 27 también Así que muchos placeros ayer en el saludo Domingo Compañero ya Saludos Concierto lo tenemos pautado en el oficina de Trotito Puente Para la noche del sábado 22 de abril Como dijo Lida Tito cumplió un 20 de abril Así que estamos celebrando el centenario La sorpresa del concierto Lo hablaba allí Con un muchacho también Pero entonces El concierto se llama Tributito Puente Y lanzamos en el día de ayer Y ya está disponible en todas las plataformas digitales Y siendo digitales El disco Un disco entero Bajo el mismo título de Tributito the King Así que Allí estamos contentos Con las ambas Finalmente Ya Y este Nada El concierto Del anfiteatro Básicamente Es el trampolín Para una gira que tenemos Va a ser una gira doméstica A nivel de Estados Unidos E internacional Así que Más adelante Se van a enterar de la fecha Pero estamos trabajando En el booking De esa fecha Y esos países As we speak Así que nada Sin más preámbulos Pues Sigue Lida Gracias Gracias Bueno Como les hablamos Se lanza una producción Llegó Humberto ¿Dónde está Humberto? No veo Un aplauso para Humberto Se me sigue Mientras se pone No los veo Pero los quiero A todos Bueno Les decía Que estamos lanzando Un disco Que Giovanni viene Hace muchísimos años Trabajando ¿Verdad? En un tributo Al maestro Tito Puente Pero quiero Que vean un video Específicamente De que Giovanni Relata Parte de esta historia Así que Vamos a ver Hola 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 Tito Puente En el sitio Puente En el sitio Puente En el sitio Puente Con el main O sea En el 96 Y en el año Seleccionó Que se llore Pregunto a Puente Papá ¿Cuál es? Bueno ¿Qué gusto? La pregunta Porque se quedaba La luz verde Para abrirte Los tributos a él Y yo le dije Mira Pero ves Un tributo Con los números tuyos Tus composiciones Que los voy a escoger Yo Y Hasta Cuál es la misma El sitio Y en el sitio Con los programas El video Yo es como Lo llamo A loco Con el Profesor En el concepto Y yo le digo Si no fuera Es que se puede Invertirlo Para esto Para hacer Un tributo Así Con su número Con su número Con su número Y yo coge A los números Me digo Contra Si, si, si Dale, dale Eso le cambia a eso Y yo voy a estar ahí Yo te voy a ayudar Yo voy a estar ahí Ok Y él muere Y A fin de año Al fin de año Yo voy a grabar Aquí Dios Y un hijo Él te dijo Lo que yo le quiero hacer Con los Que me lo llevó Con el señor Yo ligante Y yo Madera Y los demás Los integrantes En la oficina Original De él Entonces Grabamos Que de esto Entonces Día Con el sistema Él cree Que es el sistema De él Entonces Lo vengo a la palabra Que tengo Una persona Conmigo Y mira Ya el momento Él se movió Consiguió La persona Daría una respuesta Y por ahí Vamos a un camino Para el desempeño En el asistirado De nuestro hijo El día Abril 22 2023 Porque el maestro Dijo Fuente Él se ve Dijo Y muchísimo 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 Más Y te lo digo Yo Que él Como Mi papá Entonces Señor Pues Que él Todavía Lo sigue siendo Y el No se fue El prevalente Él está Y estará Así como Nosotros Dijonos Abba Amorba A ver todo Aquí Es Este nombre Es la figura De él Ernesto Antonio Fuentes Por sí No he conocido Nada Tito Fue Y si no creamos La renomable De este disco Y de su concierto Con ustedes Giovanni Algo Buenas tardes ¿Cómo se encuentran Todos? Qué bien Un placer Estar aquí Y mi gente Acá Aquí estoy Con Ignacio Víctor Ramón Con Reynaldo Furito David Richard Humberto Millo Esto es increíble Gracias Aquí Mi vida Tenemos que agradecer Esto también A mi representante El señor Yamil Joglar Que fue el que Que se puso Con esto Desde el primer momento Que yo lo hablé Me dice ¿Qué? ¿Y cuántos Tienes esto? El 2015 Y no lo sacamos No Pero ¿Cómo va a ser? Dame tres días Que voy a hacer Llamada Y yo quiero que le den un aplauso A Yamil Joglar Y mi asistente Vicky Luz Que me han apoyado En esto Siempre Siempre David Tienes años Praticamos los discos En la revolución Treinta y tres Cinco Cuatro horas Coñamos un residuo Para comernos algo Y volvió Y brincábamos De nuevo Pero poníamos Esta vez Los discos En la revolución Cuarenta y cinco Para que nos obligamos Todos los números De puente Con la lupa Celia Cruz Y Belton Arroy Sofi Que me dioré Que era Sofi También Meñique Santito Colón Etcétera Y En verdad Que esa fue Nuestra clase Me acuerdo Cuando la Fania La vez de Chira Ahí veíamos A Reynaldo Con el afro Y el tronco De nosotros Contra Mira, mira Increíble Entonces Por favor Esta grande persona Y Una persona Que hizo posible Donde estamos ahora Para este evento Como lo es Joe y Mercado Irvin Leonardo Chamo Que está por ahí Y esta señora Lira Por favor Un aplauso Para ellos Que estábamos Haciendo Ya está Ya está plasmado Y de aquí Que vengan muchas cosas más Yo le pregunté Al señor Puente Le dije Mi padre Mi padre Cuando él estaba En el hospital Yo lo llamé En New York Pero en ese momento Yo me dirigía Con Otro Que es Con mi familia El integrante Del grupo Planet Drum Mickey R Sigilo Ese gran Sakir Hussein Eso Sakir Me lleva para India A Bombay Y yo paro En New York Llamo a Tito Del hotel Y le digo La enfermera Mire Él es como mi padre Él está recluido Pero Yo quisiera recoger Porque tengo un viaje Para Bombay India Y no puedo verlo De aquí Hasta 12 15 días Si es posible Si no No hay problema Yo entiendo Yo no sé Cómo Ya había pasado La hora de visita Las llamadas Todo Terminaba a las 8 Y yo llamé Como a las 8 y media Y ella me dijo No te apures Esperas un momento Y me contesta Tito Hello Y yo Papá ¿Qué pasó? Bendición Hola Víate Por ahí para abajo A reírnos Y yo le hablo De este evento Te acuerdas Que en el 96 Tengo que hablar de esto Porque nadie jamás Con el respeto de todos Va a haber Una agrupación Como lo fue Tito Cuenten De Latin Golden Men of Jazz Jamás van a volver A ver un grupo así Donde Del 92 Al 98 Fuimos por toda Europa A Japón Aquí Puerto Rico Y yo creo Que dimos un poquito De candela Tú sabes Representando Nosotros Puertoriqueños Y Tito era así Él respetaba a todos Pero él decía Papi ven acá Vente Para que la gente vea Que nosotros Los puertorriqueños Tenemos también Un masajote Vamos para adelante Entonces Entonces Él terminamos Todo con Chucho Leerá que eres Y todo Y muchas veces Chucho me decía Mi hijo Ven acá Y yo ¿Qué pasó Chucho? Bendición Me decía Mi hijo Te tengo que decir algo Sí dígame Lo que están bajando Lo que están bajando Es alcohol Así me dio Y yo decía No hombre No papá Lo mejor que podemos No 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 Están bajando Alcohol Entonces En ese Tu Ahora estoy así Terminamos en Suecia En Estocolmo Y me llegamos A la tarde Y le digo Tito Y ahí comienza todo Lo demás Me dio el permiso Para que se le Tres volúmenes A él Y si me da el permiso Bien Y si no No hay problema Yo te amo Igual No, no, no Eso va a sonar Queima ¿Sabes? Y yo Hasta ahí Yo te voy a ayudar Entonces Yo le digo Porque En la vida de él Pues Cuando no Él me decía Oye La pipa así Decía Oye Hablé con David Con David Contra ¿Cómo está Dandy? Te voy a llamar Bien Entonces Yo le digo Quiero hacerte Este Tributo a ti Yo escongo Los números Yo Son tus Composiciones Y ahí me llamo Los muchachos Ahí llamo A Mayor Madera A Dandy Le dije Te quiero a ti Y a ti Y la orquesta Ahí está Reinaldo Eso es lo que yo quiero Y así fue Me trajeron la orquesta Al estudio En Brooklyn ¿Ya? Entonces de aquí Pues yo me llevo A David Entonces Y él no Vaya Allá Me llevé a Anthony Carrillo Entonces Madera Dandy Y David Anthony No necesito Más nadie Porque nada más Que nos tenemos Que mirarnos Y eso está Y eso está Ok Grabamos Lidia Y los muchachos Aquí Tres números Los que ellos se fueron Al control Lo van a escuchar Y esto fue así Y yo me quedo afinando David está al lado Mío A mi izquierda Y esto está Al frente mío Pero algo Yo digo Y para ellos Afinar Ve siempre Una fina Entonces por lo menos Pongo una cromita más Un ejemplo Pues yo me fui Que combinó Para todos los números En vez de Sol La sostenido Do Y fa Abajo Pues lo alteré Sol sostenido Si natural Do sostenido Arriba Y fa sostenido Abajo Polinola ¿Verdad? Y estamos acá Eso ¿Verdad? Chévere Pero en una estudia Así yo digo David Y Lidia Esto fue así Tanto Y qué pasó Yucho Me dice Antonio Hermano Miren El viejo Está aquí Estoy hablando 15 años Después En el estudio Porque lo espiritual Todo esto Este evento Donde estamos Ahora mismo Aquí en estos segundos Todo esto Es bien espiritual Y este evento Que estamos haciendo Para ese rey Que Dios le dé luz Representando Puerto Rico En todos los confines De la tierra Y por el área Del lápiz La pluma Escribir Y los números Con la luz Vencer Y todo Eso fue increíble Ese señor Escribió Porque dejó Plasmado Y yo digo David Anthony Que el viejo Está aquí Y David Me miró Bien serio Y Anthony Abrió los ojos Y me dice Diastre Hace rato Hace rato Estamos sintiendo Él está aquí Y no hay chiste Y no hay chiste Los pelos parados Todos nosotros A los 3 segundos 4 segundos Se abre la puerta Del Del Control Room Al estudio grande Y era Yoni Dandy Y Rodríguez Me dice Consuelo Y yo ¿Qué pasó? El viejo Está aquí O sea Todavía es Más aún Hacer este evento Que Yamil fue el único Yo traté con muchos Aquí Para hacerlo Y todo el mundo Trataron Bien Pero que no Quisieron nada Y No le falta El respeto Ni nada Pero Me hicieron nada Entonces Yo le digo Yamil Que esto Con el texto Y me dice Pero yo Voy a nivel Acá Y bien serio Voy Yamil es escrito Y dice Pero cuánto Tú tienes Esto Y yo Chico Y ahora Ve todo El 2015 Pero tú No has sacado esto No es que estoy buscando La persona exacta Y usted Es el que Sabe La energía Me dicta a mí Me da la total convicción Que usted es el hombre Más esto Mi tres días Y me llama Ya tengo las personas Ya hablé con las personas Un mes Están dos meses Ya esto está corriendo Y me dice Mira Tengo a Lida Y yo Bien Si está Lida Con ella voy A la China A Australia Y a Japón Ok Entonces Esa dama Con nosotros Con Humberto Conmigo Conmigo O sea Con todos Yo Y Mercado Que nos conocemos Desde ese entonces En el 92 La combinación Perfecta Ah papá Ha llovido Un poquito Ah Un poquito Sí Entonces Esta anécdota Yo tengo que explicarla Así porque Vuelvo y repito Todo esto Todo esto es astral Todo es bien espiritual La manera La manera que Todo esto es Valhuarte Ignacio Víctor Ramón Fernando Julito David Richard Humberto Mío En todas las facetas Que sea Camarógrafos De todo esto Nosotros tenemos Que lidiar Con el aura Y el espíritu De cada ser humano Como los doctores También Y ese es el actitud Y ese es el músico Tito era así Y era Un pitch ¿Te acuerdas Una vez Estaba la orquesta Así y tan Cuatro trompetas Otros tromones Entonces en el momento Una de las trompetas Estaba flat Mira Mira Bela Fina Que está flat Oye Era esa Esa trompeta Que estaba flat Y él venía así Ok vamos Como dos cantantes A respetar el nombre No quiero Estaban así Un momento Jole jole Vamos a parar Con el respeto Fulano Venga Venga Vamos a ver si cantan Lo que están haciendo Es gritar Y vamos a afinar Están desafinados ¿Qué tú le vas a decir A ese señor? Eso fue un silencio Eso es lo que Porque él está aquí Con nosotros Después de Dios Que está ahí Jesús Brinda a ese señor Estar aquí Nos brinda A estos seres Bellos Apoyándome en esto Que no es la única Porque ya después Vendrá El segundo volumen Con el favor de Dios El tercer volumen Y ahí yo Cumplo con él Porque Yo le dije Un volumen No me va a dar Si tú me das el permiso Son tres Y quiero decir Vamos a darle Yo voy a estar ahí Y aquí está Donde aquí Tuve que formar Porque está en Puerto Rico Pues le tengo Estos grandes Panuartes Y aquí Llamé Otros de ellos Mira No puedo Y a última hora Tengo una fe De hecho Un problema En paz y armonía Iris Y los que están Son los que están Otro integrante Al grupo También Venga por acá El señor Toñito Vásquez Amén Entonces 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 Esto es así Total hermandad Y Número uno Tengo que decir A mí Y vive así Y a mi libro Es así Vicky Le tengo que dar Gracias a Dios Y esto es ser lindo Que estamos Haciendo esto Por primera vez El primer evento Aquí En San Juan Puerto Rico En la anfitrera Rodito Puente Y aquí Se va a ver Para el mundo entero Este evento Tengo la orquesta De Nueva York Pero me encanta Porque empezamos De aquí De nuestro terruño Aparte De De todo Porque mi abuela La mamá de papi De mañana Que Él le envía Un grato Abrazo Saludos a todos Él no estuvo No puede estar presente hoy Pero Hablé con él Y me dio la bendición A todos allá Eso es lo que me dio Entonces Abuela Luisa Pues nace en Cuba So que yo soy Puerto Roo Y cubana Entonces Mamá Baitarina Que el abuelo Hoy tiene sanando Que creo que me puso Le agradezco a ellos Todo esto So Nada más lindo Que hacerlo Que en Puerto Rico Para el maestro El rey Que puso el timbal Al frente Can Ahí como es debido Cuando nadie Ni nada Cuando fue a Cuba En el 51 Y me dijo Fíjate Vino este muchachito Que me llevó Me llevó Santiago Alfonso Director del Haber Folclórico Nacional de Cuba Que lo vi ahora Cuando fui a La Habana Y entonces Estamos en Málaga Tocando Y me dice Papi Víjate que el satélite Me viene a buscar Para irnos con Málaga Nosotros estamos en Madrid Pero que vamos a hacer Víjate que va conmigo Vamos allá Entonces Esa anécdota Cuando Santiago Lleva a Fuente En el 51 A La Habana Ellos se ven allá Y me dice Tito Fíjate Yo ahí Y ahí Aparte de mi estilo Pues yo ahí Me viene allí Ese estilo Y Porque vino este muchachito Maestro Con dos palitos Chiquititos Y ahí fue la medida Que yo saco Y me dijo Maestro Yo le puedo tocar Un poquito Para usted Si usted me dé Me dice Me dice Tito Hacía las palabras De la vocal Y me dice Giovanni Ese muchacho Rompió a tocar Y yo me sentí Tan alagado Que a la misma vez Decía Yo quería Que yo sabía tocar ¿Me entiendes? Entonces Él es el único Él es el que Abrió la puerta Para todos nosotros Los percusionistas Cuando saca Puente y Percussion Él me explica Que eso fueron Unas horas De estrambótica Después de terminar El compromiso La gente La faz Y te dice Mira tenemos Esto Latico Tenemos el estudio Para ti Desde las 12 de la noche Hasta la hora Que tú quieras Por dos Tres días corridos Así fue Y él me lo explicó Así De ahí se hizo Puente y Percussion De ahí se hizo Top Percussion De ahí se hizo El disco Tambó Entonces También de ahí sale El disco El Rey Bravo El cual yo saco Varios de los números Para este compromiso Aquí Como traigo El Coco Seco Y un Baragón Y yo había Escogido Cuyi Pero en casa Yo digo Tengo que llamar a David Porque él es el mío Nosotros Le crecimos con esto Te lo digo Entonces Nosotros A los 9 a 10 años David Lo entendemos Pasamos Para que nos hemos convertido Que estamos Haciendo una orquestita Y nos tenemos Un momento A los 10 años A los 10 años Hicimos la orquesta Nosotros Después otra orquesta Más que era La Puerto Rican Mango ¿Verdad? Eso es así Y Todos los discos Después de todo esto Así que le hicimos Nosotros Pues cómo no voy a llamar A David Humberto Estaba haciendo otro compromiso Con los eventos Que él hace Y Yo le digo Humberto Che Para el próximo Volume Ahí está él Y el tercero también Porque Ese señor Tito Puente Con nosotros Era Que eso era un papá Con todo Con Reinaldo Con todos nosotros Aquí O sea Cuando venía a Puerto Rico Ese era unique Ese era unique Entonces Hicimos el evento Y le digo David Ya tengo los números Del disco Y como yo conozco Al mío A David Me dice Yo voy a decir Mira Ven a Yo lo tengo ahí En la lista Exacto Y que tú creas De este otro Ahí lo tengo también Entonces Contra Este Pero te vas a llamar A Madera A ver un momento Y viene Madera Y dice Also We can do Forbichacha We can do Cownao Rezo a Yemayá Y a Guanile Dale Y yo le digo A David 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 Búscate ahí Mira Madera Y Dandy Yo quiero hacer Ocheche Entonces En la grabación En lo que llegaba Joel Maldonado Cantante Estante de la Sonora Matancera De Santurcia Que metió Que metió Que metió Como decimos nosotros Metió un sentimiento Tremendo Puse a Frankie Vázquez A cantar A Cita Rodríguez La hija de Piscón de Rodríguez Y otro padre para mí Como lo fue Cheo también Y Tique González El hijo de Nelson González Es espectacular Es espectacular Entonces Me traigo Orquesta Después de Hacemos Tercané Y perdonen Que me tomo Mi tiempo Pero tengo que Explicarlo así Porque así fue Y tienen que saber Todo Exacto Como fue Nosotros hicimos ese disco En dos días Dos días De diez de la mañana Como hasta las siete De la noche Yo me ocupé de todo 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 Apagamos Todo El que es Que reñetó Arriba un ángel De otro De otro Este Pero Lo importante fue Que grabamos live Dos días Y me gusta live Porque Ahí está Esa interacción ¿Me acuerdas? Doug Beavers Rinaldo Los Tomones El infruto Kevin En la trompeta Y Richard Viruet Mitch Roman Vito Por uso ¿Es una verdad? Y Bob yo llamé A Bob y Porceli Pero Él estaba Atendiendo a su esposa No pudo asistir Pero En el baritono Fue Pete Miranda Jerry Madera En el bajo Y Elio Osa Sonny Bravo En el piano Entonces Un invitado Estuve de Cuba A Emilio Morales En el número Mambo Zuka Que tocó el piano Pero al resto Fuimos nosotros Y les digo a ustedes Que fue tremenda sesión En lo que Ya yo sé Ya tenemos Ya el Para el show Y yo sé que esto Va a salir Bien Bello Y lindo Ese espíritu Va a estar ahí Ese espíritu Va a estar ahí Yo lo sé Que sí Y más aquí En nuestro Puerto Rico En el anfiteatro Que está el nombre de él Sabrán que yo Yo le dije A Yamil Yamil No Algo de la De la estatua Yo sí No, 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 no Vamos a viajar Para aquí Y nos vamos Tú y yo Compro dos potes De brazos Y llamamos a David Y los muchachos Y eso Nos va a ayudar Y va a dar el ejemplo De lo que es El darle Un honor Una pensión Bien linda y bella A un gran maestro Como Tito Puente De lo que es No es solamente Una estatua Es una otra estatua La mayoría de la gente Lo vea Vamos a poner una estatua Ahí Como han hecho Con otros músicos Anda así Eso no es así Eso va más allá Y yo le dije Yamil No, vamos a viajar Ahí dos potes de brazos Y yo se los hundo Con cambio Y los brillos Bien chéveres Y Yamil me dice Le gustamos hasta quechu Y sale brilloso ¿Me entienden? Porque ese viejito Se merece eso Y más para ustedes Aquí en todo Puerto Rico Que Yo espero que Abunden allí Todas esas masas Lindas Para disfrutar Hacer buena música Ese día es glorioso Para nosotros Y para todos ustedes Para todo Puerto Rico Y para el mundo entero Que esto va De aquí Global Para todos los confines De la tierra Y que de ahora en adelante Sea así Para cuando vean el próximo proyecto El próximo Es mejor Porque Lo que hizo Y dejó Plasmado Ese señor Fue muy grande Para nosotros Todavía Él está aquí Él murió en el 2000 Él no murió en nada Él está aquí Y así lo vamos a seguir escuchando Como nosotros escuchamos A Bach A Mozart A Beethoven ¿Verdad? Es ese viejito Lo que dejó Tito Rodríguez Empezó con él Entonces me decía Giovanni Lo que pasa Que estaba machido Estaba Rodríguez Cuando Compró Nuestro que está Y estaba Pero por eso Yo murió los sasocones Y tuve que ponerlos A guajear Todo el tiempo Y esa era la diferencia Y esa era la diferencia Porque Es uno tras de otro Y uno tras de otro Es interminable Vamos a lanzar Contentoso Contentoso La lera Contentoso Tú ves El otro Véngase por el área Con Celia Cruz Un septito Con los Giverto Monroy Cuando viene El área De la Lupe Ahí Es que decimos A la escuela Niño Vamos a aprender La que es Porque Lo que dejó De ser plasmado Vuelvo y repito Por el área De la escritura Arreglar Y componer Y Eso era Y lo tito Hacía esto De madrugar Y decía Si Salía de tocar Iba para casa De un poquito De café Y a las dos Tres de la mañana Era toda esa amalgama Musical Que esconde por todos nosotros Nuestra mente Cada uno de estos grandes artistas Para ver que estén aquí Todos Nosotros respiramos ritmo Respiramos música Perdón Respiramos la esencia Musical Que es el mejor perfume Es la mejor medicina Es el mejor elixir Existente Para todos nosotros Y eso fue Y eso fue El señor En el doctor En el doctor En el cuento En el cuento En el cuento Para disfrutar El día 22 de abril 2023 En el cuento En el cuento En el cuento Para estar todos nosotros Pasar un momento Ameno Bien sólido Preguntando a todos nosotros Estar allí para él Y disfrutar Porque la música Es la salvadora De todo De toda enfermedad De toda pena De todo sufrimiento Es la música Y nos dio Dio un regalito Arigatou Entonces Entonces Él nos dio un regalito Me dio un don Le dio un don A estos seres bellos Porque yo lo digo así Yo Yo sé cuánto toco Y cómo toco Y dónde toco Y por qué toco Para qué toco Por qué toco Y en dónde toco Y qué toco Chévere Pero yo siempre Sostengo Sostengo Y sostengo Y esto Yo no soy Ni mejor convenio del mundo Ni mejor convenio del mundo Hay que compartir Hay que tocar Hay que ser humilde Hay que obrar Y hay que Vuelvo y repito Compartir Déjame ver Un análisis Eterno Eso no se termina Entonces Vuelvo de nuevo Dios me brinde Unas personas bellas Aquí Y los muchachos míos Ellos Para nosotros Analizar esto ¿Qué tú crees? Porque estamos En Estamos en contacto Entre nosotros aquí Y lo universal Esa frecuencia Que sigue repercutiendo Eternamente El silencio No existe La calma Sí La crema el hombre Y la tranquilidad Otra Pero silencio Eso no existe Que se vaya uno Te va a escuchar Tu energía Te va a escuchar Tus latidos De tu corazón Todo Todo es frecuencia Es imposible Que el silencio Que el silencio existe Eso no existe No es La calma Y la tranquilidad En una paz Hay un silencio lindo Creado por el hombre Sí Es bello Pero como quiera que sea Hasta un sonido Que yo aquí así Eso tiene un tono Pero no podemos escuchar Le tendríamos que ser Un animal Un perrito Un gallito Algo Que escuchemos Esa frecuencia Pero todo eso Tiene Todo eso Un quinto Una tumbadora Y Tito era así Cuando te tocó Una vez Y yo ¿Qué tú crees? Vivo Hay papel No es mía que eso Esto es esto Y en la coda Esa es esto Aquí vamos Nos vamos a la coda Leíamos todos Están en albe Están en albe Todos Muridos Todos Están y Porque la real Universidad Como él me lo explicaba Y eso fue un maestro Y todo eso Y seguirá siendo Un maestro Increíble Pero él me decía Papi La escuela En la calle Y entonces Mira patata Y momo Te sabes En Brasil Te sabes Armando Te sabes Que no leía Ni las tata Pero Y tocaban Su bajo Y tres Cándido Pero La universidad Es en la calle Pero si Hay que leer Música Yo estoy leyendo Desde que tengo 8 años A los 9 años Con clase Con Rafael Angulo Con Feliz David y yo Y la vez Se quedaban Feliz Y el señor Venía Venía No 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 por por cinco pechos por mí el otro método ruso de la habana todos esos libros es muy importante así el idioma y gracias a personas como él de joven le debemos eso yo se lo debo también y yo lo extraño vemos como extraña dice mi lesbio al Blake y a Charlie Palmieri también extrañita y cual mire que está en vida todavía o sea, estamos hablando de luminarias que pues sin más preámbulos abril 22 Trivia to the King de Giovanni Hidalgo para dedicarse a ese gran maestro Ernesto Antonio Puente Ortiz que fue un genio musical y más puertorriqueño representando a Puerto Rico pero con un honor y un honor increíble para que estén ahí con nosotros y disfruten y estamos todos nosotros aquí con el amor más inmenso que te puedas imaginar para todos ustedes, un placer aplausos 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 yo quisiera poner a hablar a todos estos maestros de aquí pero se extendería muchísimo la conferencia de prensa me faltó el bolígrafo mira los cantantes va a ser Sina Rodríguez Enrico Walker tírenlo ahí yo estoy mirando ese rostro yo no puedo adivinar yo no puedo adivinar el mejor que yo no estoy mirando pero no estoy mirando donde está eso sí señor gracias muy gracias entonces entonces tengo otro cantante que va a ser no sé si está por aquí Noé Rosado no es Rosado no es Rosado no es Rosado pero yo no sé Quilbero que va a estar con nosotros Lida perdón gracias no es importante mencionarlo bienvenido como les dije quisiera poner a hablar a todo el mundo así que lamentablemente no puedo porque se extendería muchísimo la conferencia de prensa mucho como les dije estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y ya hay preguntas de periodistas de afuera pero sí quería elegir a unos cuantos que pudieran hablar me quisiera empezar por Reynaldo Jorge si pudiera pasar aquí al podio y decirles cómo se siente de participar en este proyecto ¿cómo te sientes de participar en este proyecto? si pudiera venir aquí para efectos de cámara porque como estamos transmitiendo buenas tardes es un placer inmenso para mí ser participante de este proyecto estuve mucho tiempo con Tito Puente la fiesta grande y luego con el jazz al santo de Tito Puente estuve presente en Bellas Artes cuando actuamos aquí con la sinfónica y este en el 2000 y para mí es un orgullo estar aquí compartiendo con estos grandes músicos me siento inmensamente agradecido al señor que me brinda esta oportunidad a mi edad a mi corta edad de 73 años estoy muy orgulloso de todavía estar participando con ustedes empecé con la Fania cuando tenía 21 años y todavía estamos aquí muchas gracias gracias Reinaldo la otra persona que obviamente Giovanni ha mencionado mucho porque han sido parte de todo ese proceso con Tito es David Rosado Cuba David pasa por aquí por favor bueno un aplauso para Reinaldo Jorge que verdaderamente hay historia para regalar por parte de Reinaldo porque él ha vivido muchas épocas muchas décadas de transiciones de cambios importantes en la música y él ha sido figura protagónica de muchos de ellos así que merece nuestro respeto nuestra admiración y cariño sobre todo bueno yo debo conocer a Tito Puente personalmente gracias a Giovanni Hidalgo Giovanni Hidalgo me fue a buscar a mi casa en un verano del 1977 yo estaba viendo televisión me dice David no me vas a creer las gotas de sudor de Giovanni eran inmensas venía corriendo desde la calle Serra en Santurce porque Tito Puente estaba en el Yau en la cafetería donde se reunían todos los músicos todos los artistas le dice no me lo vas a creer Tito Puente está en el Yau y como nos la pasamos haciéndonos bromas mutuamente yo decía Giovanni por favor David víctete que bueno pero yo vi que con mucha insistencia y él empala a correr de nuevo y se va y cuando yo veo que él dobla la curva de la calle Jesús Tizor yo dije que yo creo que esto es en serio pues yo arranco a correr también y para mi sorpresa cuando yo llego Giovanni estaba ya jadeando el testito te voy a presentar a tu fanático número uno el hijo de don Nando Rosado David Rosado cubatito servido estaba Willy Rosado y entonces Willy dijo definitivamente es el fanático número uno yo me quedé en una pieza viendo aquel pelo blanco me quedé no sabía qué decirle bueno y él me dijo ven acá y nos lo casamos y bueno ahí estaba mi primer autógrafo y todo ese tipo de cosas y de ahí la historia pues ya Giovanni se la relató hemos sido fanáticos de Puente desde que tenemos cinco años y como Leonardo no te debo decirle la tengo 61 aunque parece que le tengo más y admiro a Puente desde que tengo cinco años y he sido más que bendecido de tener un hermano como Giovanni y un hermano como Humberto que hemos compartido la música de los tres grandes del Palermo Puente, Rodríguez y Machito y que actualmente ellos se han preocupado de preservar esa música Quinto Rodríguez cumplió su centenario el 4 de enero de este año y fue el homenajeado por Humberto lo cual le agradezco profundamente que se mantenga vigente el legado tanto de Rodríguez el de Puente como el de Machito y bueno pues este proyecto en el cual me honro en participar desde que Giovanni empezó a ser el escogido de los temas pues me dio luz verde para yo asistirlo un honor que me parece inmerecido pero se lo agradezco mucho pues estuvimos ahí en la grabación fue una experiencia única irrepetible e inordinable una grabación del 2015 que todavía yo la escucho y sigo aprendiendo de ella con todas esas luminarias que estuvieron ahí en ese estudio la vibra que se respiró en ese estudio y lo que ustedes van a ver el día 22 de abril de este año 2023 en la fila va a ser algo espectacular porque como ya se dijo al principio es un proyecto realizado con mucho amor y con mucho respeto a la figura emblemática del rey que puso a bailar a los cuatro puntos cardinales una persona que se desprendió de todo para resaltar su puertorriqueñidad a través del pueblo de Coamo y San Germán de donde son sus padres para beneficio de los periodistas y del mundo para hacer una colección Tito Puente falleció el 31 de mayo del 2000 no el 1 de junio ok la primera cantante femenina a quien Tito le dio la oportunidad es la señora de San Sebastián del Pepino Sofi Hernández ok el primer disco que grabó Sofi fue con Tito Puente o su producción se llama Tito Puente con orgullo Sofi y el éxito fue la última palabra ok ese fue el éxito que pegó por los finales de los 60 y bueno de ahí entonces pues Tito le siguió dando oportunidad a cantantes femeninas ya ustedes conocen la historia y estar en este proyecto es un orgullo es una satisfacción y es un sueño hecho realidad yo como fanático de Tito como seguidor de su música me siento muy honrado y agradecido de Dios primero que todo de Yamil de todo el staff de la producción y de Giovanni mi querido hermano del alma que me haya dado esta oportunidad de estar celebrando el natalicio número 100 de Ernesto Antonio Antonio Puente Ortiz Tito muchas gracias y al último quiero dejarle espacio a una persona que como dijo David ha perpetuado toda esa historia a través de la música y lo continúa haciendo un beso a la mente ya buenas tardes bueno lo primero que voy a decir es que yo estoy aquí por mi hermano Giovanni es nosotros crecimos en el viejo San Juan como ya todos ustedes saben pero aprendimos a querernos mucho porque nuestras familias estaban también eran muy amigos su madre era una de las mejores amigas de mi madre Milda y su padre y Pipo mi padre tocaba juntos el famoso combo de San Juan tocaban todos los bautismos y también las bodas en San Juan así que tenía un vínculo muy estrecho a través de la vida nos lo he encontrado muchísimo en las bien buenas muy buenos momentos y también los que han sido tan buenos que han sido un poco difíciles pero hemos estado ahí para mutuamente apoyarnos a lo mejor es muy importante estar en este este concierto porque como ya han dicho y yo ahí lo explico perfectamente el hecho de discotributo para mí mi opinión mi opinión el músico más completo en la historia de la música latina se llama Tito Cuentes para mí esa es mi opinión es alguien que hemos admirado y nos ha inspirado muchísimo a través de de todos estos años bueno cien años ya así que un gran honor para mí también estar junto un escogido de músicos que yo creo que Giovanni ha dado en el en el centro de la perfección porque son músicos de aquí de Puerto Rico que hacen patria compartiendo su talento y compartiéndolo y expresándolo a través de los diferentes proyectos de cada uno de ellos yo los admiro mucho a todo este grupo de músicos los respeto mucho así que con este este equipo de trabajo que tenemos creo que vamos a tener un gran concierto buenas tardes muchas gracias los quiero mucho yo voy a abrir el espacio para preguntas y respuestas pero me llega una pregunta de México de nuestro periodista Juan Carlos Gutiérrez hola Juan Carlos saludos a quien quiero muchísimo América Salsa México que dice hay planes de traer ese tributo a México y a otros países del continente si la de México quiere yo voy ¿tú quieres contestar la pregunta? yo rapidito como había indicado anteriormente hay unas fechas internacionales y domésticas que estamos trabajando le podemos añadir le podemos seguir añadiendo dos fechas al roster así que este río tú eres que dice no lleva de vuelta yo quiero ir a todos los confines de Puerto Rico para todos estos países claro que quiero ir allá órale sí para brindar esta música para nosotros de nosotros para todos ellos sí deseo ir allí ya antes de ayer gracias bueno para la persona tenemos un correo electrónico me pueden escribir a mí joey joy arroba 228 lgc punto ahí me escriben vale yo me calo el día alguien más me pide por esto que quiera hacer alguna pregunta hay otro hay otro email que puede ir no te veo por la luz pero yo creo Luis 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 de Díaz por acá hola saludo Giovanni bendiciones y a los músicos oye Giovanni el 4 abril 22 anfiteatro Tito Puente significado de adentro del corazón esa presentación tuya en el anfiteatro Tito Puente muchachos esto es increíble honestamente cuando ahí Humberto lo dijo yo estoy pensando y llamé varias personas pero sinceramente yo dije Dios mío guíeme guíeme mi corazón guíeme mis sentidos y usted yo voy a poner la persona exacta para este evento y así fue eh llamar a un otro mira no podemos otro más y yo con calma eh con el cual yo pongo todos los hermanos a Dios y Jesús que son eso es ese dúo primordial solo familia y de mi corazón mira esto es un de un evento super magno aquí en donde vayamos donde nosotros vayamos a tocar ahí está nuestro corazón y estará plasmado bien sólido pero más grande que estará allá ¿sabes? increíble y yo sé que vamos a disfrutar honestamente I can't wait para esa fecha estar ahí esto es para nosotros que rompa el hielo y de ahí en adelante que venga lo demás porque ya todo va a fluir más exquisitamente y honesto que es un momento de mi corazón wow es amor puro ok no solamente musical es amor puro sentimiento puro aquí número uno que todos nosotros aquí es de comportamiento humilde porque por lo menos yo creo al lado de nosotros yo también personas que son humildes total yo soy así así seremos aquí no existe el ego egocentrismo no existe el como decimos chico que no me entiendes olvídate que el que esté en otra facenda bueno es que antes de entrar aquí ya hay que percibir si yo no percibo eso no le deseo mal a nadie pero sigue su camino por allá que más adelante hay gente más fructífera más evolutiva más espiritual y más transparente y eso es lo que vamos a estar allí todos nosotros ¿alguien más? yo por aquí Damari del Nuevo Día yo Bari Damari ¿cómo estás? bien ¿y usted? Dios la bendiga bien a mí mencionan que Tito Puente para ti fue un padre las relaciones de padre e hijo son únicas y distintivas ¿no? a nivel personal y si puedes hacerlo breve ¿cómo? ¿qué te enseñó Tito Puente a nivel personal? que lo hace que usted lo nombre como un padre bueno para empezar yo que David sabe Humberto yo no sé como que yo tengo I don't know es como como ¿cómo te explico? es esa suerte que automático yo tengo como esa cosita que un link con todos esos viejancones o viejanconas abuela abuela abuelo que a la soledad es como o sea que nos conocemos ahora por ejemplo y de aquí a 15 minutos 20 minutos yo no sé qué es que abren el libro de ellos personal conmigo su vida personal experiencia de sus cosas de mira vete al cuarto mío búscame esto o voy a desde allí papá de verdad si y no tú puedes darle cosas así personales pero cuando digo personales al cuadrado increíble porque yo pues como lo hacía con él lo hacía con DC Gillespie con el breaking todo el mundo se iba del hotel donde íbamos saliendo del hotel ¿verdad? y yo decía yo no estaba algo yo no pero no 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 y yo me metí al cuarto de DC yo chequeaba y todo pero algo me decía no ven allí algo porque la edad de ellos pues siempre se olvidan de cosas y así era chavo brazalete sorpresa y yo gira para allá ¿lo ves? cogía mi pañuelo y lo metía con mi pañuelo y lo doblaba y lo guardaba íbamos al otro compromiso tocábamos cuando tocábamos bueno señores nos vamos en media hora y viajamos de Suiza para Alemania cuatro o cinco horas en la guagua ¿no? cuando íbamos todas las guaguas todito ahí venía yo tranquilo llegamos a la cocina como decimos nosotros a la parte de atrás a disfrutar y a hacer chistes para pasar el viaje ¿no? después dormimos muy dormido y yo sacaba el pañuelo chuncho con puente con guilex con rey viejo mire él aquí sentado dios y yo estaba el otro y yo le decía viejo mire ¿qué es esto? ¿esto es mío? si che vean los colores abrí el pañuelo y cuando como a los dos o tres minutos que oh mire como toque bueno viejo lo que pasa es que aquí esto es una familia ¿verdad? esto es mi director pero usted es como mi papá y yo no lo veo así yo siempre lo he visto como padre e hijo ¿no? y desde ese entonces con todo sabía así con Tito fue así personal bueno en casa iba acá y se quedaba y mi papá mañana pues siempre sabe le gusta cocinar y cocinar y venía el viejo y le decía señor cuente ¿estás bien? y Tito cuando probó los ojos abiertos decía oye yo voy a abrir un restaurante con tu papá y aquí tú sabes se cortaba con todo el traje y el gabán viejo pero aquí no se va a tan no te ocurre no te tumbaba la limosina y todo yo me voy como en el viejo ¿sabes? esa era la interacción de nosotros no solamente en la tarima porque mi deber ¿cuál es? cuidarlo como papi como abuelo porque no es que mi director nada más una vez con el platícola ya rompió llorar y digo no de todos pero viejo ¿qué pasó? que está llorando ¿qué pasó? que hay que hacer no, no, no es que ustedes me tratan a mí lo que no todos de lo que está pero la mayoría en más de 43 años no me han tratado así entonces eso es como la forma que yo veo y pues así él y yo una familia como lo fue también Humberto y David con él o sea una familia Giovanni te quería preguntar el repertorio de Tito es extenso ¿qué? el repertorio de Tito fue extenso y ¿cuáles son algunos temas que puedas divulgar que podamos disfrutar esa noche? bueno ahorita mencioné un par leyos pero yo con todo gusto mira ahí está o sea este disco yo lo escogí porque yo vení de algo una persona es un tipo de persona que ¿cómo te explico? yo no soy timbero nada más si yo toco en una orquesta pues como yo voy a tocar conga nada más porle que me llame los muchachos o Rinaldo que haga un grupo papi que te quedo conmigo para grabar y si yo voy a grabar a tocar conga nada más no no yo tengo que seguir el bajo el piano el trombola la trompeta los coros el pianista ajá entonces porque yo voy a ir a lo ver creo yo hola hola ¿sabes? tú un timbal tú un timbal tú un timbal tú un timbal para aquí tú un timbal y entonces lo que está en el margama es toda la orquesta está aquí ¿ves? y y ahí pues yo dije bueno y Madera entre David y Madera ah pues chévere pues tengo salsa tengo el mambo jazz ¿verdad? y tengo mambo estilo como las películas de antes como Shorty Royers Tarzan ¿me entiendes? todo eso así ¿no? eh eh cha cha for me cha cha y es una margama bien 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 bella cuando salga el disco yo espero que ustedes cuando lo compren se lo disfruten o cuando vayan al algo que traje guiando o de viaje o en un crucero o algo que lo disfruten porque es uno que se va a disfrutar un poquito de salsa o un poquito de casmanbo un poquito de marmo así estilo película increíble entonces prego el coco seco y embarazo fui eh for me chacha o che che y no quise así ya para el próximo pues haré haré el original que fue el disco de Grey Bravo que ahí fue el que salió oye como va ¿no? hay otros más lo que pasa que ese disco para mí es mi favorito eso fue una descarga por la noche entonces Tito me explica que ahí mismo también la mayoría de estos son números tuvo que escribirlos yo a su idea espérate un momento espérate me arriesgo buscando el piano como yo o sea yo en mi casa yo me paso con mi pianito escribiendo buscándolo ¿verdad? bien entonces eso es lo que va a haber en en este disco y en el show una amalgama bien bonita que espero que te la disfrutes y todos ustedes bueno voy a dar por terminada la conferencia de prensa agradeciendo a todos los medios su presencia a los medios que estuvieron conectados con nosotros a través de el enlace y quiero hacer una foto de todos ¿verdad? los músicos que van a estar acompañando a Giovanni este 22 de abril en el anfitriatro de Tocuente las 8 y 30 de la noche por esto a la mente en este punto gracias a todos y que se ven en la vida gracias a todos los medios